Yo no puedo usar micrófono, soy italiano y hermanito de mis manos, yo hablo de suficientes, porque no soy madre. Bueno, yo soy venezolano, soy ingeniero industrial, soy de Caracas, soy artista y soy fotógrafo. Yo nací artista en mi casa, mi mamá es francista increíble, ella me enseñaba, me enseñó a enseñar a cantar pepegrillo o tan chiquito, que no importa cuántas son pintas, siempre me quedo malo, según me. Es un cambio de miñano y siempre estuve muy interesado en la pintura, lo pinto en acrílico, pero me di cuenta que lo único era la fotografía, básicamente porque, como soy ingeniero, para mí el estudio de la luz es un estudio de la onda, que vamos a entrar. Tengo dos años en la fotografía, fue un descubrimiento porque estaba pintando y me di cuenta que yo quería pintar paisajes y buscaba la luz, y buscaba, iba a tomar una foto al paisaje, me iba a llegar a mi casa, trataba de reconocer la foto en el cuadro y me quedaba muy malo. Pero me quedaba muy malo porque la foto era muy mala. La luz no era lo que yo estaba buscando, era lo que quería, no podía representar lo que yo había visto en el campus, porque la foto que me traía no era suficientemente buena, siempre se estudia fotografía para mejorar mi pintura. En el proceso de fotografía para mejorar mi pintura, la verdad, terminé con el fotógrafo. Cuando empecé, ok, soy fotógrafo de vieja, siempre salí en el clóset, soy fotógrafo, y no soy más pintor, y yo digo, ¿en qué imprime? ¿qué hago con esa foto? Yo no sé qué hacer, ni me he dicho el canvas. Yo empecé a buscar estudiar, estudié acrílico, estudié metal, y me tropecé con un amigo de la señora Bolívar que me dijo, yo acabo de inventar un proceso de imprimir en bíblico. ¿Cómo la cosa? Imprimir en bíblico. El tipo de la señora Bolívar, desarrolló un proceso de impresión, y gracias por el único que traje, tiene unas muestras. Porque nadie me cree, cuando ya lo voy a dar, imprimir en bíblico. Yo imprimo en un polímero, que está patentado por mi amigo, que es esto de aquí. Esto es un plástico. Esto es un polímero. Esto es como si fuera un papel encerado, pero de plástico. Y con eso nosotros pasamos a un printer especial, especialmente diseñado para esto. Y lo imprimimos y queda un poco más duro, pero la impresión queda así perfecta. Pero no queda tan nítida como uno quisiera, como el fotógrafo quiera que quede. Queda un poco borroso. Pero ¿qué pasa? Que el truco es que cuando tú lo ganas, y lo pones sobre un pedazo de vidrio, cualquiera, y lo pones sobre el vidrio, al revés, lo metemos en un horno a 500 grados centígrados, y lo fundimos. Al fundirlo, los píxeles que quedaban muy separados, se juntan y quedan así. Nosotros creamos una, o sea, esto no son dos piezas, como uno imprime en fotografía, y después le llaman una pega, y lo pegan al acrílico. Que son dos piezas pegadas. No. Esto es una sola pieza. Esto es una sola pieza. Y los píxeles, al fundirse, se pegan. Es creado una resolución, como si fuera un papel fotográfico, metálico, de altísima calidad, como lo que usa Peter Blitz. La resolución que yo tengo, en este material, es una resolución de alta calidad, como si fuera un papel fotográfico carísimo. Y después le pegamos una silicona por detrás, para elevar el paso a la luz. Y aquí yo, aquí es donde yo juego, cuando yo quiero que la foto tenga más absorción de la luz, le pongo un acrílico que permite el paso a la luz. Cuando yo quiero que me devuelva completamente toda la luz, le pongo un acrílico negro, para que la luz no se rebote. Cuando, para el efecto y el drama, le pongo una foto. Que yo siempre he dicho, la diferencia entre una foto y una fotografía, es el drama. Una foto cualquiera, en una postal. La diferencia entre una postal, en una foto, que tú puedes vender, que tú puedes apreciar, es la historia de acá en la foto, y el drama de la foto. Y el drama de la foto le da, en mi opinión, la luz. Cómo tomaría la luz, no solamente la luz en el momento de tomarte la foto, sino en el momento de la foto también. La refracción de la luz, la cantidad de luz que pasa, es lo que te da el drama. Y lo que te da, te permite el feeling que tiene la foto en esa fotografía. Voy a hablar de mi colección. ¿Y cómo? Las comento. Cada una es una historia. Lo va a tomar solamente para algunas de ellas. Mi primera colección, que quiero hablar, es la que tengo aquí. Y esta la hice, en realidad, porque mi amigo Aaron Cohen, triatleta, lo va tromeñado por matar entrenantes. Como las cinco, la meñaron un día en 15 años. Y el equipo se fue, se dio la fuga. Y el hecho de que se dio la fuga, fue grave. Porque si es súper equilibrado, y ya me tengo normal en ese momento, cuando me moran, se pegaba. Pero ese fue, porque estaba borracho. Y le dieron un año de presión. Entonces, nosotros, todos los que atleta nos juntamos, los ciclistas nos juntamos, para crear el Iron of My Life Technique Act. Y yo creí en mis obras, para crear el Iron of My Life Technique Act. Y fuimos hasta las ASIC. Y cambiamos la lengua. Hoy por hoy, cualquier hit and run, le toca mínimo diez años de presión. Este es mi obra, que comencé a eliminar. Dos semanas después que Aaron fue atropellado. Yo fui de viaje en Italia, y la verdad que estaba con mi novia. Y aunque pude haber tomado fotos de cualquier cosa, yo estaba psicoseado con la bicicleta. Y tomé, yo creo que alrededor de mil fotos de bicicleta. Entre ellas, que me voy a poner de esta bicicleta, que de una señora, que llegó a su bicicleta con enlace, con pan, con flores. Me pareció tan bella. A finales me llevó 70 años. Llegó a recoger su bicicleta a la pared. Y entró a un coffee shop, a reunirse a sus amigos, a comerse por café. Me encantó. O sea, me pareció un contraste de seguridad. Con una persona de 70 años, no he vivido, en su bicicleta, sin ningún problema, hacer su ingeniería, comprar su pan. Y los ciclistas, en cambio, en bañable. Cada vez que salimos a la calle, sabemos que ahora no vamos a volver. Ese contraste, que me pareció tan interesante, que no pude dejar de tomar la foto. También me pareció interesante que en Suiza, los ciclistas comparten la vía con los peatones, no con los cargos. Ellos le dieron una foto a la psicología en Suiza. Mi otra colección, el que voy a elegir no la es nada. Porque en el proceso de este crecer de Miami, en este crecimiento de los últimos cinco años, el progreso, por una manera tan violenta, ha destruido y ha atropiado muchos monumentos que han estado por cien años o más formando parte de la cultura de Florida y de Miami. Y que los tumban sin ningún tipo de, no se les deja para el otro, de arrepentimiento y los cambian y no están los montos. Y yo dije no, yo quiero crear un récord de esos monumentos, que no son monumentos en realidad, pero si son símbolos. Y uno de ellos es el fear that gives his name. Pero para tu tomar una foto, y esto ya es photography 101, tu necesitas pararte muy temprano a la mañana. Porque la mejor luz es la de la mañana cuando amanece y la noche cuando a la tarde se hace. No tiene para ser muy temprano. Y uno tiene alrededor de quince minutos para conseguir el ángulo perfecto. Porque el sol en quince minutos pasa de allí a acá. Y cuando llegue acá, ya la foto, la luz no es la misma. Ya no es la luz que yo busco. La luz que yo busco, en el momento que son, a medio de su zona del horizonte, al momento que está aquí en el mundo, son quince a veinte minutos. Se toma la luz que está en el mundo, por un a otro, por otro ángulo, por otro ángulo, en otro ángulo, y en realidad no sé si yo no lo que me gusta, pero me sigo de 40 minutos más de gusto. Y esto que está aquí, en un ángulo que está entrando dentro de la cámara, de frente, completamente más particular. Y no es una buena foto. Entonces, me moverme a un ángulo antes que el sol llegue aquí, y me muevo, me muevo el luz, y vuelvo con el guaypalas, porque cada segundo la luz cambia. O sea, y cada segundo los cambia las envoltadas a la cámara, para tener la finalidad que quiero, y en ese momento, algunas veces, no tiene suerte, se consigue con la foto de la otra cámara. Y estas son las fotos, las cañas, de este, de este pier, que cuando volví el fin de semana siguiente, porque después de tomar quinienta fotos, no gustaba, pues seguro que ya le he conseguido la fin de la octava. Ya lo he conseguido el paulo. Entonces, esta fue la última foto que se le tomó a este pier, a destruido el huracán, a, ehm, Catrina, lo destruyó. Esta fue la última foto de este, de este, si yo le digo, bueno, así quedó correcto. Y si yo le he tomado la foto aún mejor, me parece, aún más temprano, y se le pone el trípode, a las 4 de la mañana, con esta propia pitch black, y no logra este foto. Esto es pitch black. Aquí no hay un rayito de luz. Tuve que dejar el obturador abierto, por más de 40 segundos, para lograr esta claridad. Y fíjense como el agua queda cera, y aquí hay una boya, que se está moviendo, pero como el obturador está abierto, y tiene 40 segundos abierto, pero, no lo captan, no lo frizan en el momento, sino que está shaking here. Entonces, este, este borrón que está aquí, es una boya. Y, y este es Hero, Hero, because este es el, 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 el último momento, que sobrevivió, y después construyó un macro pierde concreto, si, muy bonito y todo, pero, otra cosa, el pierde madera, el pierde que tenía más de 100 años allí, se desapareció. En una noche, nos fuimos, cuando regresamos, le dije a Laura, Laura, creo que no agarré la foto, vamos a volverse pensando. Otra mañana, sí, otra mañana. Y fuimos, y donde llegamos, porque llegamos, y el pier, no estaba. Entonces, para atrás, a dormir, a dormir, cuando dormimos. Y así, en el proceso, yo me di cuenta, yo estaba en este, yo empecé a buscar esos monumentos que estaban a punto de ser destruidos, y por casualidad, me conseguían en 1960, y con reverse. 1960, es otro pier, este es el pier de Naples, este es el pier que fue destruido en 1888, en Naples, que era el centro de la rumba, era el centro de todo el trading, de café, de bananas, de mango, que venía a Sudamérica y de Centroamérica. Era el lugar que vio. Si uno quería rumbiar en 1800, uno iba para el pier de Naples. Y era un pier que pasó, fue destruido en 1910 por un racán, en 1920 por un racán. En 1930 se incendió, y lo volvieron a reparar. Pero en 1960, yo recandó, lo agarró, y lo volvió, nada. Y quedó así. Y quedó olvidado, que la gente en la playa le pasaba al lado y voltea. Yo cuando lo vi, que pareció como unos, como gente, como unos zombies en el mundo del agua, el drama de las fotos. Hay gente que me dice, mi mamá me dice, ¿cómo es esa foto? ¿Por qué? Me da miedo. Me da miedo, me parece ser de 6 actors. Tengo, hay algo que le he dicho. Esa foto no es de Anticota. Porque es de Anticota, tiene ese feeling como misterioso, es un film que está ennegrecido, paralelo al drama. Y da ese feeling, de gente saliendo del agua, zombies que me van a atacar. Pero en realidad debe ser que es, yo creo que es la expresión del piel que se me haya morido. Y antes que los elementos tumben, esto que lo que queda, le dije, nada, yo tengo que tomar todo esto. Y me tengo que quedar sentado esperando la luz. A veces, como si te alabas. A veces espero hasta dos horas, cuando estaba sobre una piedra esperando la luz correcta, por lo largo. Y lo, y lo irónico es que al lado de este piel, que me ha dicho, a veces pasó por el lado, no lo mira, construyeron el nuevo piel de Neipo. De concreto, grandísimo, bellísimo. Vamos a negarlo. Pero completamente opaca. La razón, lo que pasó con nuestro piel que estuvo ahí desde 1988, este piel que construyó en 1970. Este es un, este es un muchachito. Pero sin embargo, yo le doy también su, su lugar en la historia. Y yo lo, le hice un récord. Y quedó para también, para la posteridad. Y yo lo grabé, entró un día de lluvia. Y entonces voy en esto. Y me consigo, como al respecto, de su triatleta. Y entré en el Hillies Canyon. Y me dicen, el Berthold Bridge de Hillies Canyon lo van a tumbar. Porque se está cayendo. Y otra gente me dice, el Berthold Bridge, no lo van a tumbar, lo van a reparar. Entonces, el Berthold Bridge de Hillies lo llamo Struggle. A hop on the butt to spot. Y llego allá, y digo, ¿qué? Y quiero tomar la foto del puente por debajo. Allá está el puente. Ok, chévere. ¿Cómo llego allá? Tengo una opción. O brinco. Pero brincar con la cama. Con el trick. Aún no es muy inteligente. Entonces, ok. Vamos a tomar el camino que ya no es camino. Y paso con el agua por la cintura. Me lavo atrás. Con la cámara. Hasta llegar al punto en donde quiero llegar. Y me meto en el agua. Me resulta que esta es la salida de la bahía. Y la corriente es bárbara. Y yo me ancho en la arena. Y pongo el triplo de trabajo por aquí. Y empiezo a cuadrar la foto. Y el policía está cayendo. En una zona que está condenada. Pero no hay nada. Veo otra foto grande. Díganme. No puede pasar. Cuando yo veo una señal que dice. No puedes pasar. Para mí me dicen como que. Ven. Y yo me meto. Cuando no puedes pasar. Es donde esta la buena foto. En las fotos donde todo el mundo puede pasar. No son buenas. Porque todo el mundo las tiene. En su iPhone. No puedes pasar. Ahí es donde la foto grande. Y me meto. Y el policía. Que está en una de afuera. Y el ingeniero de la obra. Que está en una de afuera. No señor. No. Y la obra va a esperar. Cuando empezaba haciendo arena. Y yo en el agua por aquí. Y digo. No. Si me salgo. No salgo. Y me fui por la arena. Pero no. No tengo la última. La última. La última. Esa última. Porque yo tomaba como 30. Lo de esta. Y esta es el agua. La velocidad del agua. Y la impulsa. Y este. Y tengo el policía afuera. Y me fui después. En el agua por aquí. Y el policía. Y el policía. No. Y el policía afuera. Como una vez. Y el policía afuera. Y la policía afuera. No. 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 Hay que hacer esto es ir. Yo creo que se cansó. Cuando ven que yo me moví. El tipo se fue. El ingeniero de obras. Él se hizo la loca. Le imaginaba. Yo me fui. Yo me fui. Y lo metimos en la boca. O hasta por acá. Para que no nos renunciara. Y nos quedamos ahí como hasta las 7. Si. Nos quedamos ahí como hasta las 7. Y yo creo que estoy en trasendo el pato. Esperándonos salga el agua. y y bueno lo que pasó en el puente fue que lo reconstruyeron, lo remodelaron, lo agrandaron, le agregaron las estructuras, las bases y el puente esta chéveriza en ese proceso también conseguí la residencia, esta es la foto de mi lado que ha pedido mucho yo voy un día a Punta Gorda y empiezo a caminar simplemente con lo que yo llamo walkabout walkabout es una palabra aborigen australiano de un rito que ellos tienen cuando llegan a cierta edad los australianos se van a caminar sin rumbo y sin tiempo pueden tardar seis meses, pueden tardar un año, dos años hasta que ellos se consiguen y regresen bueno yo cuando se acabece fotografías salió walkabout, yo no se lo que me he conseguido, pero yo se que voy a conseguir algo tengo veces cosas en la misma, si yo empiezo a caminar por aqui y veo a la tercera ¿cuánto era el arma? una hora, empiezo a caminar a la tercera y empiezo a buscar eso, cuando llegue, llegue aqui y me consigo, y me consigo, con un pequeño pierre, con un beck destruido y con un aviso que decían Casi, eh, don't traspass, traspasos will be perciputed by lov pere danger, pere falling down una hora de regalar, eso es como me dijeran, pase por aqui entonces yo paso por aqui, me bajo por un poste, me veo en por aqui, en una estructura super moderna, me bajo que tú, barbue, que es la que mató a este pierre Me bajo, comienzo a caminar por esta vía por aquí, para llegar hasta acá, y yo llegué, y pegué el gringo, porque le faltaba el pedazo, de la tierra al techo, le faltaba un pedazo, de metro y medio, y pegué el gringo, y puse por la tabla, y la pata mía se enterró, y me cayó así, la verdad, me asusté, y yo dije, yo estoy solo aquí, la hora está por allá, si yo me caigo aquí en el agua, en la cama de todo, me viene a conseguir, mañana, a manejar lo calmo por mañana, a hacer todo, y esto, estoy en puta gorda, yo digo, no sé qué, yo no voy a seguir, pero yo quiero esta foto, que hago, me acuesto, y me pongo la foto, pero que pasa, mis años de Jean-Claude Van Damme, del split, pasaron hace rato, esto fue lo máximo que yo pude ver en mis piernas, en la primera foto, para poder tomar las fotos, me quería, tuve que hacer un cropping, y sacarle las piezas, y quedó mi foto, y yo le llamo a ella resilience, porque todavía se resiste, al paso de la modernidad, y aunque no la quieren, la van a tumbar, ya todavía está. Ayer, este fue mi último viaje hacia Portugal, cuando yo vi una ciudad, y dice, peligro, dengue, no traspaso, y yo digo, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿qué hago? Déjame tener una foto, como la policía le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? No sea como los cuentos de los cruceros, donde el reciclizado se suicida, y siempre se le culpa la novia, que la jugó, pero para que no le se le culpa a ella, lo estoy diciendo aquí, como un testamento, diciendo, si yo sabía que era peligroso, me metí en tu maneras. Y bajé por el hormigas, y bajé por el hormigos, de un acantilado, y fui bajando, claro, ven, el país casi mi trípode, no solo dividió a la abertura, se quedó en el camino, tuve que comprar otro, me quedó carísimo, por mí, mi pobre trípode, se quedó ahí, logré bajar, logré ponerme en el borde del risco, pero ¿qué pasa? que en verano, por ese, a las nueve y media de la noche, son las seis de la tarde, la luz que me gusta a mí, la luz de twilight, la luz de twilight, es a las diez de la noche, la hora está arriba, yo estoy aquí, me voy a hacer una foto, pero, o sea, tenía que esperar tres horas, para por fin, después de tres horas, para dar una foto, que no sabía cómo me iba a servir, pero buscando el ángulo, la composición, estudiando dónde viene la luz, preparándome para el momento, porque además, en este proceso, yo llegué aquí, porque cuando yo me voy a tomar fotos, muchas veces, sobre todo en lugares como este, yo hago un research primero, yo me meto en internet, y busco la zona, y busco todas las fotos que se han tomado en los últimos veinte años, de ese año, yo digo, ok, ya yo sé cuál es el año, y eso es lo que me tengo que buscar, pero mi foto tiene que ser diferente, yo no voy a tomar las mismas fotos que han tomado todos los fotógrafos en los últimos veinte años, con iPhone, con cámara, con todos los turistas, con el mundo, con la vez, esa foto está en todos los álbumes del turismo de Portugal, y del árbitro, yo no quiero ser, yo no quiero una postal, yo quiero ni una foto, yo no sé, yo sé, que es lo que tengo que buscar, que es diferente a lo que son los demás, y como yo sé que es muy diferente, porque para tres horas, para finalmente, para después de tres horas, tomarlo, tomarlo loco. Y eso concluyo un poco mi presentación, este, en mi boca abajo, es una foto de Venecia, ¿cuántas fotos de Venecia no han visto ustedes? Que difícil es tomar una foto distinta de Venecia, que no hayan tomado cincuenta o ocho mil visitantes al día, que recibe Venecia, bueno, yo trato, una vez se sale, otra vez se no sale, que no se sale, otra vez se sale, otra vez se sale, otra vez se sale, otra vez se sale, ¿ya qué es bueno? Sí, ¿ya qué es? Gracias.